Yo creo que es muy importante dar a conocer este evento en forma general, no solamente aquí en el Estado de Guerrero, sino a nivel de República, y en eso es donde tenemos este convenio para darlo a conocer a través de, como dijeron, los 198 negocios que tenemos a través de toda la República. El amor entre Sanborns y Guerrero, o Guerrero y Sanborns, data ya de hace muchos años, señor, fuimos el primer restaurante, tienda-restaurante que vino aquí a Guerrero. Hoy tenemos cuatro unidades, y créanos que para nosotros es un honor poder presentar la gran riqueza que tiene Guerrero en la parte gastronómica, que fue ahora sí que donde empezamos, pero sin embargo, conforme fuimos avanzando en este plan y dando a conocer las partes y la comida de todo el país, de los diferentes estados, después nos fuimos dando cuenta de que estamos dejando mucho de la riqueza que tiene cada estado, en lo que es su folclor, su artesanía y la parte artística que tiene cada uno de ellos. Somos un país muy rico, pero nos enorgullece además estar haciendo este convenio, porque uno de los estados con mayor riqueza, indudablemente, es el que usted preside, señor gobernador. Entonces nos da mucho gusto hoy hacerlo aquí y ponernos a sus órdenes, no solamente por este año, sino los que vengan, estamos para servirle y esperamos que siga siendo un éxito como lo fue el del año pasado.